Recibe el nombre de motor de 4 tiempos porque completa un ciclo completo de trabajo en 4 carreras del pistón o en 2 vueltas del cigüeñal. Se puede ver el pistón de fabricación de aluminio que en estos motores trae 3 aros, 2 aros que sirven para compresión y un aro que sirve para el control de aceite. Vemos en la parte superior la tapa de cilindros que tiene válvulas, una válvula va a ser la encargada de la admisión y otra válvula para el escape. En el centro de esta tapa de cilindros se alcanza a ver una bujía que va a ser la encargada de generar una chispa para iniciar una combustión. En el centro del pistón vemos un perno o pasador que une el pistón con la biela. El cigüeñal es un eje que tiene su punto de aplicación de fuerza descentrado. Este mecanismo se llama biela manivela y va a transformar el movimiento alternativo del pistón en movimiento rotativo que nos servirá para sacar el movimiento hacia las ruedas. La parte inferior del motor, la que contiene el cigüeñal, recibe el nombre de cárter o depósito de aceite. Y donde corre el pistón recibe el nombre de cilindro. En la parte superior se alcanzan a ver unos ejes que reciben el nombre de árbol de levas. Los árboles de levas serán los encargados de abrir las válvulas y decir cuándo las válvulas se tienen que cerrar. Los cuatro tiempos que encontraremos serán, primer tiempo, admisión. El pistón empieza a bajar y la válvula de admisión se abre. Cuando el pistón baja genera un vacío, una succión que va a arrastrar aire por el conducto de admisión. Bien, junto con este aire se va a mezclar la nafta por medio de un carburador o del sistema de inyección. Esta carga termina cuando el pistón llega a su punto más bajo. Este punto recibe el nombre de punto muerto inferior. La segunda etapa o el segundo tiempo es el de compresión. Fíjense que las válvulas se cierran, tanto la de admisión como la de escape. Entonces, lo que va a hacer el motor es comprimir la mezcla de aire y nafta que entró, desde el punto muerto inferior hasta el punto más alto que se llama punto muerto superior. En ese instante tenemos mezcla comprimida a alta temperatura y hacemos saltar una chispa en los electrodos de la bujía. y empieza el tercer tiempo que es combustión o expansión. Cuando la chispa salta se genera un frente de llama que hace aumentar la presión dentro del cilindro haciendo que el pistón baje. El cuarto tiempo va a ser el de la limpieza del cilindro. Se va a abrir la válvula de escape y empiezan a salir los gases quemados hacia el exterior. Admisión, compresión, expansión y escape. Repasemos entonces los nombres de las partes. Vamos a encontrar la tapa de cilindros con el árbol de levas, el cilindro. El pistón con su biela que va a ir unida al eje cigüeñal. Convirtiendo el movimiento desde el punto muerto superior al punto muerto inferior en movimiento rotativo. En la vista interior vamos a encontrar la válvula de admisión, válvula de escape, se ve la bujía y el cárter o depósito de aceite. Y para el ciclo de cuatro tiempos, se abre la válvula de admisión mientras baja el pistón, entra la mezcla combustible, al llegar al punto muerto inferior se cierra la válvula de admisión y empieza la compresión de esa mezcla, hasta que el pistón llega al punto muerto superior con las dos válvulas cerradas. En ese momento, salta una chipa en la bujía, que va a generar la combustión de esa mezcla. Todavía permanecen las dos válvulas cerradas. Como consecuencia, el pistón hará un movimiento hacia el punto muerto inferior. Al llegar abajo, se abrirá la válvula de escape, dejando salir los gases quemados del cilindro hacia el exterior. ¡Gracias por ver el video!